Pasaron unos días de lo que fue esta final por el descenso y ¿cuál es el análisis? ¿por qué se llega a vivir esta situación? Bueno, no es desconocido que es por una situación de tres temporadas malas donde se han priorizado otras cuestiones institucionales por sobre lo deportivo uno que está en el día a día y que es responsable del área del fútbol sabía que cuando vos priorizás lo institucional los recursos no son los mismos entonces tenés que sacarle recursos al fútbol y cuando a veces muchos piden que jueguen pibes del club que jueguen pibes del club bueno, lamentablemente llegas a estas situaciones porque los chicos del club en su momento hoy si bien son jugadores que tienen algunos 70 partidos en primera división entre 50 y 70 que no es habitual para, por ejemplo, un chico de categoría 96 o un 94 no es habitual tener esta cantidad de partidos porque los chicos siempre están para acompañar bueno, se les dio la responsabilidad y hasta que se acomodaron bueno, llegamos a esta situación nosotros recordemos que con muy poca inversión en el fútbol gastando solamente lo que ingresa para fútbol tuvimos dos campeonatos ante último y un campeonato último por eso llegamos a la situación extrema de tener que pelear la permanencia en la categoría uno como dirigente no lo desconocía y bueno, sabía que esta situación podía pasar gracias al esfuerzo del plantel que en algún momento parecía que, bueno, que Defensor de Campaceres era el peor de todos y que estaba descendido 10 fechas antes no bajaron los brazos se mantuvo un orden se dio un volantazo a tiempo con el cambio de técnico la verdad que lo de Ricardo sabíamos que era la persona indicada para poder sacar este momento adelante en un plantel donde estaba muy golpeado donde no encontraba respuestas entonces, bueno se da la situación de tener que cambiar el técnico una cuestión lógica porque no se estaban dando los resultados y cada vez estábamos más hundidos en la zona del descenso y bueno, ahí fue cuando muchos creo que creyeron que ya estaba terminado fuimos pocos los que realmente creímos que esta situación se podía sacar adelante y bueno, el miércoles terminó de la mejor manera donde se mantuvo la categoría y ahora después de haber levantado muchos juicios dentro de la institución juicios importantes que se han pagado hoy solamente queda uno solo que es el del señor Lombardi que, bueno se lo ha llamado para renegociar el tema del juicio y por lo que tengo entendido no ha aceptado entonces, es el único juicio que tiene la institución si nos tocaba, en desgracia, irnos al descenso al menos de lo futbolístico se iba a ir un plantel saneado, sin deuda porque esa es otra de las cosas que muchos desconocen que desde la parte económica el fútbol, el plantel estuvo siempre al día, no como se dijo en algún momento o algunos medios expresaban que estaban tres, cuatro meses abajo eso nunca pasó así si se podían llegar a ver algunos viáticos pero lo que marca la ley el convenio colectivo de trabajo el contrato que firman los jugadores eso estaba al día y el club no no corría riesgo de adquirir nuevos juicios como si ha pasado en otras oportunidades entonces, de ese lado estábamos tranquilos y por eso llegué a esta situación Sebastián, en todo este proceso el convenio con Gimnasia que hayan terminado en diciembre a mitad del campeonato fue un error y la otra haber traído a Rechuti ¿fue otra equivocación? bueno el convenio con Gimnasia la verdad que hablar con el diario del lunes es fácil y la verdad que Gimnasia fue una institución que en su momento su presidente Daniel Onofri y su comisión directiva quiso dar una mano y bueno y fue aceptada sí, quizás el error fue que que el convenio terminara en diciembre y no en junio eso sí es algo para que para corregir pero creo que desde lo económico también aportó porque jugadores y cuerpo técnico estaban dentro de ese convenio y bueno me parece que el único error que tenía ese convenio fue la duración con respecto al tema Rechuti no sé si fue una equivocación porque la verdad que cuando arrancó arrancó si bien no pudimos mejorar el déficit de visitante de local hizo una buena campaña y ganó más partidos de lo que perdió creo que con la conducción de Sergio de local se perdió un solo partido que fue con defensores unidos que fue el detonante pero porque bueno ya los números no venían dando de visitante no considero que haya sido un error sí que bueno se dio a tiempo el volantazo ya te digo por la respuesta anímica del plantel la verdad que el trabajo de Sergio fue bueno ya te digo lo único que creo que no se pudo equiparar fue el tema de visitante que costó durante todo el año pero bueno ya es parte del pasado y la verdad que responsabilizar a una sola persona no sería justo creo que acá los responsables somos los dirigentes los que tomamos decisiones a veces las decisiones quizás para el que está afuera no son compartidas pero los dirigentes no podemos hacer un plebiscito para ver si se conforma o no a la gente entonces a veces los dirigentes tenemos que ser ejecutivos y siempre el que hace se equivoca el que hace se equivoca entonces me parece que si hay responsabilidad la responsabilidad es pura y exclusivamente dirigencial pero no con maldad sino por tomar decisiones y querer hacer las cosas de la mejor manera ya te digo la decisión que se tomó dirigencial fue primero equilibrar los juicios que tenía el club y sabíamos que deportivamente nos iba en algún momento pasar factura bueno nos pasó factura y pudimos salir de esa situación hablaste del pasado el futuro va a ser Cusenca lo vas a convencer para que se quede bueno bueno la verdad que cuando yo y esto lo hago personal porque fue quien se tomó quien tomó la decisión de ir a buscarlo también quiero aclarar que si bien Ricardo en su momento se fue por alguna diferencia que tuvimos nosotros al poco tiempo hemos compartido una cena y hemos arreglado de ir a buscarlo